Soy Hazel y hoy vamos a hacer un desayuno para mis amigas y amigos con diabetes. Una receta muy rica y muy saludable. Empecemos. En un sartén vamos a agregar un poquito de aceite de oliva y a fuego bien bajito vamos a embarrarlo muy bien. Aquí vamos a agregar un huevo. Vamos a hacer un desayuno para una persona pero que sea hermoso, o sea que sea abundante. Aquí agregaremos sal y pimienta negra al gusto. Si no te gusta la pimienta puedes agregar solo la sal. Aquí es muy importante lo que vamos a hacer. Lo vamos a cocinar a fuego bajito. Y para que te quede muy bonito vas a hacer esto. Con la ayuda de una espátula o cuchara de madera vas a levantar un poco asegurándote que no esté pegado. Luego vas a agregar un poquitito de agua. Nomás en las esquinas así como unas cotitas de esa manera se cocina. Muy bien y al final el resultado va a ser muy bonito. Vamos a tapar y dejar cocinar por unos 3 minutos. Mientras tanto en otro sartén vamos a agregar pan integral. Lo vamos a poner a tostar un poquito. Pasado el tiempo el huevo tiene que estar más cocinado y como puedes ver luce muy bonito. Pero como que le falta un poquito. Así que no lo vayas a sacar simplemente déjalo en el sartén con la estufa apagada y ahí se va a terminar de cocinar. Vamos a utilizar un aguacate. El aguacate es muy importante para todas las amigas y amigos que tengo con diabetes. Ayuda mucho a mejorar lo que es el nivel de azúcar. Así que vamos a agregar un aguacate en esta receta. Vamos a machacarlo tratando de hacer estilo guacamole pero sin hacer nada más. Sin agregarle nada más que sal. Recuerda la cantidad de sal siempre es al gusto. Yo prefiero comer con muy poquita sal porque sé que retiene menos líquidos. Si te sientes así como muy llena, muy pesada. Trata de agregar menos sal en tus comidas y vas a ver que bien te vas a sentir. Yo aquí agrego nada más un poquito. Voy a mezclar y voy a reservar. Es importante que hagas esto cuando ya los demás ingredientes estén listos. Utilizaremos dos rodajas de tomate y un poquito de lechuga. Luego cuando el pan esté bien listo y tostado vas a agregar aguacate. Recuerda esta pasta de aguacate o este guacamole mejor dicho lo vamos a poner en vez de poner mantequilla o cualquier otro ingrediente. Vas a agregar la lechuga. A mí me gusta agregar mucha lechuga por eso le voy a agregar esta grandota. Y aquí vas a agregar los tomates. Ahora aquí puedes agregar un poquitito de sal. Nada más para sazonar pero que sea bien poquito. Luego vamos a agregar el huevo. Si tu dieta te lo permite puedes agregar queso pero yo no lo voy a hacer. Solamente voy a agregar más aguacate y lo voy a poner de esta manera. Luego vamos a poner la otra pieza de pan. Y como puedes ver este es un sándwich totalmente saludable y muy importante. No peligra. Puedes comértelo si padeces de diabetes. Solamente tienes que controlar las cantidades que comes. O sea que no te vayas a comer unos tres sándwiches porque pues tampoco así ¿verdad? Ahora yo te voy a estar compartiendo recetas así parecidas siempre saludables que pueden comer hasta las personas que no padecen de diabetes. Si te gustó esta receta yo te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones para que así te lleguen todos los videos. Yo por el momento me voy a despedir de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. Chao.